hola chicos les traigo un tutorial cómo solucionar este problema cuando nos da este error la computadora esto se debe que tiene un problema de lectura de la bio sobre el disco rígido que tenemos en la pc para tener una solución no permanente pero quizá momentánea para zafar se puede hacer lo siguiente bueno tenemos este error lo primero que tenemos que hacer es resetear la computadora de nuevo cuando la resete vamos a entrar al menú de la bio de la pc como lo hacemos esto primero reseteamos la pc la reseteamos y vamos a apretar la tecla suprimir constantemente nos sale el inicio de la pc y ahí va a salir ahí se está cargando el menú de la bio bueno ahí como ven ahí ingresamos al menú de la bio lo único que tenemos que hacer con la flechita con la flechita derecha vamos a ir a la opción donde dice boot bien ahí se lo ve que dice boot bueno lo vamos a poner bien llegamos a boot vamos a apretar donde dice boot the beast purity vamos a apretar ahí un enter con la tecla enter y acá tenemos las tres posiciones de debis que dice 1 2 3 lo que tenemos que hacer solamente es apretar con el enter donde dice la primera opción boot debis 1 vamos a apretar el enter y ven el menú que sale lo único que tenemos que hacer bajamos con la flechita elegimos la opción 44 m l h dt st bueno quiere decir que es el disco que se ha descompaginado se ha salido por lo tanto la computadora no lo está leyendo así que vamos a poner esa opción bajamos una vez que estemos ahí apretamos enter ya queda acomodado ves ahí pasó el disco que estaba abajo pasó arriba 4 m l perdón h l dt st bien una vez que estemos ahí apretamos la tecla escape y salimos de ese menú apretamos la tecla escape y nos volvemos al menú anterior en boot recién no me entró en boot debis ahora entramos hard disk drive bajamos apretamos enter y volvemos a un menú similar al que me entró recién lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos recién apretamos la tecla enter una vez que tenemos la tecla enter volvemos a elegir la tercera opción que es 4s w dc ese también es el disco que no lo está encontrando la pc por eso no puede iniciarlo normalmente así que bajamos la opción apretamos enter listo ahora ya se encuentra acomodado la ubicación del disco rígido para iniciar la pc lo único que tenemos que hacer para guardar cambios apretar la tecla F10 con la tecla F10 vamos a conseguir que se guarde los cambios y que inicie normalmente la pc ahora lo hacemos apretamos la tecla F10 dice guardar cambios apretamos OK ahora debería iniciarse normalmente Windows ahora van a ver que ya se inicia y no me sale el error que hemos visto recién listo ahí comenzó el inicio de Windows espero que les haya gustado que les haya servido hay que consulta a disposición muchas gracias gracias cheers Gracias.